Hola amigos y amigas de Donga Racing, el día de hoy venimos con este chuzo de Acura RCX En esta ocasión vamos a estar trabajando con su motor de fábrica que es un K20A2 A lo que nos indica nuestro cliente, el motor está prácticamente stock El mismo tiene una data K-Pro instalada, se supone anda un mapa base, no sabemos si anda algún ajuste o no Pero está trabajando bien, al menos Vemos que tiene lo que es un filtro de aire, un kit de K y N Los Hertz, no sabe que marca son Bueno obviamente anda Hertz, verdad, pero no sabemos la marca La mufla nos indica al cliente que es en 2.5 pulgadas Y bueno, este color nardo, verdad, que siempre le luce bien a todos los carros Vamos a empezar a trabar en él, si quieren saber como nos va a ir en el mismo Quédense después de la intro y no se lo pierdan Vamos a empezar a trabar en él, si quieren saber como nos va a ir en el mismo Bueno y tenemos las medidas bases Por aquí las podemos ver Tenemos 188 caballos con 135 de torque promedio Vemos que hay que alisar esta gráfica ahí, lo que es paso Vitec Vemos aquí también en la gráfica de combustible que hay que hacer algunas correcciones Sin embargo me parece a mí que si anda alguna programación ya un poco hecha del mismo Vamos a ver, vamos a empezar a trabajar en el mismo Dios primero esperando de verdad poder mejorarlo Y de ser así ver a donde logramos llegar Pero bueno, vamos a empezar a trabajar Ya nos vemos ¡Suscríbete! 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 Música Estamos aquí en medio del proceso y ahorita no hemos subido tanto caballaje, vemos que tenemos 190 con 136 de torque, sin embargo ahorita estamos trabajando lo que es paso VTEC para dejar eso listo y estamos trabajando lo que son la tabla de BTC, grados de avance, verdad, para ver si dejamos esa parte lista y ahí empezamos a afinar un poco más lo que son mezclas de combustible y trabajar un poco más lo que es timing también, pero bueno, ya vamos subiendo, ya mejoramos. Bueno, ahorita les explicamos comparando una gráfica con la otra. No entiendo nada. Pero bueno, vamos a seguir trabajando a ver dónde logramos llegar y a ver dónde quedamos. Hasta luego. Música Música Bueno, y seguimos aquí en lo que es la programación. Creo que ya encontramos un punto ideal para lo que es el paso VTEC. Bueno, ahorita tenemos eso en verde ahí medio, que casi no se ve, vamos a acercarlo un poco. Pero bueno, ahorita tenemos 196.98 caballos con 141 de torque. Vemos que ya la línea de combustible solo nos falta una pequeña corrección por ahí. Pero bueno, vamos por bastante buen camino. Ya llevamos una mejora de casi 10 caballos sobre una programación que ya estaba hecha por los parámetros que vimos. Pero bueno, vamos a hacerle un poquito más. Creo que tal vez consigamos un pelito más y tal vez andemos ya por ahí cerca a ver cómo nos queda. Vamos a seguir. Música Música Bueno, y tenemos los números finales en este Acura RCX tipo S. Como les comentábamos ahorita, pues vimos que este es un K20 A2, total y completamente original. Tiene su admisión original, su trótol original. Incluso el Intec es de un tamaño pues bastante pequeño. Ahorita le dimos un par de recomendaciones a nuestro cliente. Lo que es la admisión, el trótol y el tubo del Intec se pueden mejorar. Y probablemente con esto tengamos una mejora en el mismo. No podríamos decir exactamente cuánto porque todos los vehículos trabajan diferente. Pero creo que sí tendríamos una mejora pues notable. Las disculpas del caso, ¿verdad? Porque estos videos del dinamómetro son bastante repetitivos. Pero es un punto que queremos explicarles. Cuando estamos trabajando en los proyectos, en los vehículos. La prioridad de nosotros obviamente es hacer el trabajo correcto en cada vehículo que tuneamos. Que programamos, que seteamos, como le digan en su país. Entonces, cuesta mucho, ¿verdad? Estar dedicados a estar grabando y hacer tomas un poco diferentes. Y estar haciendo el trabajo como tiene que ser. Entonces, las disculpas del caso por ahí. Recuerden de dar su me gusta, suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Pero bueno. La parte importante. Tenemos los números finales. Entonces, aquí vamos a ver la gráfica. Tenemos 198 caballos con 144 libras de torque. Vemos la línea de combustible bonita, pareja, perfecta prácticamente. Y aquí es donde vemos los cambios importantes. Tenemos la gráfica con la que llegó. Vamos a ir explicándoles un poco. Por ejemplo, en esta zona. Vemos donde antes iba con 113 caballos. Ahora llevábamos 136. Es una parte que hemos explicado bastante. Cuando el punto del VTEC no está en el ajuste correcto. Tenemos este problema. Ahí lo pusimos donde tiene que ir. Entonces, ahí vamos a trabajar. O va a trabajar el vehículo bastante mejor. Y nuestro cliente, pues obviamente, va a sentir una diferencia notable. También vemos en el resto de la gráfica. Si nos vamos siguiendo toda la gráfica. Vemos que hay una ganancia total completa hasta arriba. De un promedio aproximado, ¿verdad? De 10 a 12 caballos, más o menos. En números finales, de 188 a 198 son 10. Pero algunas zonas, por ejemplo, aquí donde llevábamos 162 caballos. Ahora llevamos 178. Entonces, bueno. Sí debería sentir bastante la diferencia de nuestro cliente. Esperemos que esté contento, ¿verdad? Que siempre es la prioridad. Lo que a nosotros nos preocupa es que el cliente quede contento. Y pues ver ahora si se le van a hacer algunas mejoras adicionales. Pero bueno. Contentos con los resultados. Trabajamos sobre una programación que ya estaba un cabrón tuneado, por decirlo así. Y lo mejoramos. Entonces, creo yo que esa es la parte importante. Y como decimos siempre. Solo bueno. 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 Gracias.